Realmente todo este mito aquí se explica de una manera todavía muchísimo más amplia, implicando el concepto calendárico y temporal, pero esta es una síntesis de todo un mito. Ven ustedes, los aspectos sexuales, aquí los podemos ver así, la relación de trece es el águila que representa lo solar y el jaguar que representa lo nocturno, lo oscuro. Se unen, se unen y en el centro se encuentran la lagartica y la serpiente que representa la sexualidad. Y con esta composición vemos que en la parte intermedia de la cosmovisión, en el águag, la parte superior es etérea, la parte inferior es húmeda, fecunda, pero en la parte intermedia es la parte sexual, es donde viven hombres y mujeres, donde la vida se genera a partir del sexo. Y esto genera a su vez que estas esencias de los que están alimentados los seres humanos se descompongan y los seres humanos mueran. Justamente esto es lo que corrompe la esencia divina e infinita de los seres humanos. No sé por qué, pues porque la materia tiende a descomponerse. Finalmente, pues esta es la bibliografía que tomé, si gustan, buscar los libros, donde se han alimentado todas estas explicaciones y por supuesto donde sale la imagen de este sello. Creo que esta es la aportación que quería darles en esta noche. ¿Alguna pregunta? Y acá nos preguntan, ¿cuál era el papel que tenía la mujer en la cultura tolteca en el periodo clásico? Miren la pregunta. ¿Y qué nivel tenía? Ahora la repito. ¿Qué papel tenía la mujer en la cultura tolteca en el periodo clásico? ¿Qué nivel tenía? Bueno, la mujer en la cultura tolteca en el periodo clásico no varía mucho de la mujer en otros periodos, porque básicamente siempre fue la misma constitución. Bueno, a diferencia de otras culturas, la mujer siempre estuvo, desde el punto de vista filosófico, a la par que el hombre. Por eso está Tlactuani y el segundo en el gobierno es el Siguacoas. ¿Y se sabe también que en toda la zona occidental gobernaban las mujeres? Ahí lleva la palabra Siguatlán. Siguatlán. ¿Quedan regiones gobernadas por mujeres, hacen la chizas de la digna? Claro, la mujer, al menos desde el punto de vista, que se puede decir, cosmogónico, tiene la misma importancia que los hombres. Obviamente en las facciones, en las tareas domésticas, cada uno tiene su propio rol, ¿no? La mujer probablemente por engendrar hijos tiene que permanecer con ellos. Se ha visto mucho en Teotihuacán que la alfarería la hacían las mujeres, porque se han encontrado huellas todavía frescas, bueno, marcan las huellas en la cerámica, y la gran cantidad de huellas son femeninas. Entonces, había campos específicos de acción de los hombres y de las mujeres, pero desde el punto de vista organizativo y cosmogónico tenían que tener la misma relación, ¿no? La misma importancia. ¿Podemos ver el sello nuevamente? Claro. Pero sin la discusión. Y primero, ¿no? ¿Qué es una discusión? Primero, 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 primero. Primero, primero, primero. Primero, 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 primero. Es ese. ¿Es el mismo registro en donde se encuentra el sello de acá, como yo no insisto? Está... Nada más dice altiplano de México. No dice en donde se encuentra ahorita físicamente el sello. A mí me pareció demasiado complicado para hacer una simple máscara de Hecker, entonces, por eso fue la búsqueda de... Y, finalmente, fácil de encontrar los elementos, simplemente es cuestión de girarlo. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias. Gracias. En la sucesión de símbolos de donde aparece la greca, si puedes explicar la progresión, desde la greca hasta el símbolo que tiene el personal. Claro, si pueden poner el último, para no ver toda la trans... todo el proceso. ¿Más acá? ¿Más acá igual? Aquí. No, aquí. Ahí. ¿Se acuerdan cuántos escalones tiene la greca? Cinco. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el gancho, cincuenta y cinco. Y ese es como un ablado, ¿no? A la vez también, el ablado también. El libro, en el libro de Frank, se describe como dos triángulos. Que describen el concepto del tiempo también, por supuesto. Entonces, no es más que simplemente la escalera, pues, cubre al gancho. Y entonces es como los cinco escalones pasan a ser los extremos del caracol y, por supuesto, la estrella. Ese sería el proceso. Y le das nuevamente hasta el final. Ven ustedes. Uno. La que sigue. Cinco. ¿Se acuerdan ustedes cómo están los glifos de Venus? Cinco. También cinco elementos. La greca tiene relación con el texalcólico. En este contexto, por supuesto que sí. Lo que estamos viendo es... Es el escudo, ¿no? Es el escudo de su vuelto. Pero tiene más lecturas. Frank hace rato decía que los nombres de los dioses tienen diferentes lecturas. Un símbolo también tiene diferentes lecturas, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, cosmogónico, calendárico. Y desde el punto de vista cosmogónico, pues, se le relaciona con el texalcólico, por supuesto. Desde el punto de vista cosmogónico, pues, tiene relación con los dos elementos contrarios que se unen para generar vida. Entonces, las variantes de las chichalcólicas en Mitla también harán alusión al descenso del texalcólico. Yo creo que hay autores que mencionan, por ejemplo, Rafael Girard. Él decía, lo que vemos en Mitla son relámpagos, lluvia, porque son culturas agrícolas. Y él veía las grecas como relámpagos y veía la nube como todo el giro. Pero cuando yo hice el análisis de una greca y encontré elementos calendáricos, supongo que las otras grecas también tienen en sí elementos calendáricos. Hay que buscarlos porque no es fácil encontrarlos. Ya he hecho el estudio de un par más y quieres mostrar todas las diapositivas para señalar una. Pásate donde están todas las grecas, por favor. Y todas están en la mano. Una más. Esto. Uno cuando empieza a estudiar los módulos de esta greca en especial, descubre que son módulos de 13 por 13. Es decir, a diferencia del otro que son de 5 por 5, en este caso son de 13 por 3. Pero hay algo interesante. Cuando uno empieza a decir, bueno, son verticales y son horizontales. No es cierto, no son verticales y no son horizontales. Hasta que uno las construye, se da cuenta que son diagonales. Elementos diagonales. Eso me dice, pa' caray. Entonces esto me está implicando que la lectura no necesariamente tiene que ser otra vez bidimensional, tiene que ser tridimensional, basado en unidades de 13, que obviamente el 13, pues como germen del calendario, pues vamos a entender que podemos encontrar otro tipo de ciclos que no nos da la greca de 5 escalones. Nos puede dar ciclos, no sé, supongo, más allá del Tonantopuali, ¿no? Chupuali o incluso ciclos de 52, de 104, no sé, de Venus. Habrá que estudiar con más calma eso. Pero sí, los elementos básicos de otras grecas también tienen que ver con los números importantes en su cosmovisión. También nos preguntan que si estas grecas representan formas diversas de energía, además de la del rayo. Bueno, como mencioné, el rayo es una explicación agraria de un arqueólogo de principios del siglo pasado. Y la verdad, pues en aquella época, pues es la manera como se explicaba el proceso cultural de Mesoamérica, ¿no? Culturas guerreras y culturas agrícolas. Y todos los símbolos se quedaban ahí. Yo creo que ya tenemos actualmente elementos más que ellos no tuvieron para encontrar significados más profundos. Un poco como lo que estamos viendo con el sello. Pero en las grecas estamos encontrando que son patrones calendárico-astronómicos. Entonces, hablarlo como energías, yo creo que sería un tipo de lectura diferente a la calendárica. ¿No? Será un tipo de lectura esotérica, tal vez. En ese aspecto yo no he profundizado mucho. La parte de la cosmovisión es la que encuentro relación con los dioses. Pero en la parte calendárica, obviamente tiene que ver con el tiempo y el espacio. Nos preguntan que si las grecas tienen que ver con los trece cielos. Sí, por supuesto, porque cuando hice el estudio de las grecas descubrí que la proporción de las grecas es nueve por cinco. Y cuando ponemos dos grecas juntas son nueve y nueve, que son supramundo, inframundo y cuatro niveles intermedios. Esos cuatro niveles intermedios sumados a los superiores son trece cielos. Entonces, esta también es una teoría de López-Austin, en donde dice que tiene que ser equilibrado y tiene que haber lo mismo arriba y lo mismo abajo. No todas las fuentes dicen que son trece y nueve. Algunas dicen que son nueve y nueve. Entonces, es cuestión simplemente de abrirse un poco, pero simplemente a las nueve aumentan los cuatro primeros estratos, que son los que se ven desde la Tierra y obviamente que generan los trece cielos. Sí, la greca tiene que ver con esa cosmovisión. Y también nos preguntan que ¿cuántas variantes de grecas existen? Bueno, yo me he abierto todavía más allá de Mitla. He encontrado que la clásica en diferentes lugares tiene de cinco a tres escalones. O sea, varían el tipo de escalones, pero el dibujo es el mismo. Sin embargo, las grecas como se generan en Mitla, solamente hay otro lugar en donde hay grecas que difieren de las de Mitla y que no se parecen a las de ningún otro lugar. Estas se encuentran en Teotitlán del Valle. Bueno, desgraciadamente la zona estuvo muy saqueada y ya no se encuentran los paneles, los paneles completos, se encuentran pedazos, pedazos de las grecas. Y uno encuentra una greca en un pedazo de 20 por 30 centímetros. Entonces hay que reconstruir todos esos. Yo me di era el tarea de reconstruir algunos de esos paneles en la exposición que se montó en Taxco. Entonces en esos paneles reconstruyo estos a partir de las unidades básicas. Pero los que se conocen en Mitla son 13 variantes. Y según los expertos, en las casas particulares del pueblo hay 5 variantes más. O sea que se puede llegar hasta 18 variantes nada más en Mitla. Nada más ahí. Y también nos preguntaban si... Decía, hay también evidencia de las grecas en los paneles, en los textiles, por ejemplo, por año. En todo, ¿no? Las grecas no nomás se encuentran en los textiles. Se encuentran muchas en los textiles. Curiosamente se encuentran como... Se han conservado pocos textiles, la verdad, originales, por las condiciones. Hay pocos que se encuentran y tienen grecas. Sobre todo se ven en los diseños de grecas todavía en la pidaria maya. Es decir, en los ropajes de los altos dignatarios mayas se ven muchísimas grecas. En los códices se ven los dioses y los personajes con grecas en los vestidos, ¿no? O sea, hay muchísimas grecas todavía desde el punto de vista gráfico, original. O sea, hay muchas grecas. Y donde curiosamente también he encontrado muchísimas grecas en textiles es en Perú. Hay una riqueza impresionante de grecas todavía que se conservan en textiles. ¡Gracias!